Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Fíjense que ayer leí una noticia que Niantic está preparando lanzar la versión actualizada del famoso Pokémon Go, un videojuego de realidad aumentada. Bueno, la búsqueda de los Pokémons, primero es ridícula y segundo es una dramática expresión del estado mental de nuestra sociedad. Es ridículo porque revela una infantilización de consentimiento y también una adicción a los protocolos digitales. Y bueno, dramático porque fíjense que la primera manifestación de masas de esta confusión entre lo virtual y el mundo real. Lo virtual, como ya lo he explicado muchísimas veces, es la higada de este mundo transindustrial, o sea, el mundo del sexto tecnoparadigma. Y la realidad aumentada se integra a la digital en el real a través del uso de las cámaras de un teléfono inteligente como todo el mundo lo tiene para atraer estos Pokémon digitales y el mundo conocido en el universo real. Y al mismo tiempo traer el mundo real hacia este mundo digital ya que nuestro cuerpo físico se convierte literalmente en este elemento de realidad simulada. Entonces, esto es el sexto tecnoparadigma. Se podría decir que con el Pokémon el juego no es realmente dañino, que unas pocas expediciones a lo virtual son solo una parte de esta diversión y el buen rollito que tenemos o sentimos o experimentamos hoy en día. Y a cualquier niño o adulto le encanta jugar tres o cuatro o cinco horas al día este estúpido videojuego. O sea, en primer lugar, hay que decir que tal entretenimiento en momentos en que estamos amenazados por el caos económico, la guerra, es una demostración de inmadurez. Y por otra parte, es fácil imaginar en la línea de este videojuego instintivo como Manhunt o Call of Duty que un Kalashnikov sustituiría a la bola roja y que un enemigo, entre comillas, que sea musulmán o ruso o un antivacunas, se convertiría en un blanco. Y podríamos, bueno, protestar de que eso va demasiado lejos, que estoy exagerando y que nadie tiene ninguna intención de matar a nadie. Los videojuegos violentos demuestran todo lo contrario. Son un producto de técnicas desarrolladas para las tropas de choque del ejército estadounidense con el fin de que desinhibir reclutas jóvenes que tienen, bueno, riparos en disparar a matar. Entonces, se movió desde este ámbito militar a toda la sociedad y una escala masiva. O sea, es fácil ver cómo una realidad aumentada de violencia podría ser aún muchísimo más eficaz. Y ahora, jugar implica matar a una zona gris entre lo virtual y lo real, pero bueno, reflejo mecánico donde la compasión humana no tiene lugar y ninguna posibilidad. O sea, dejamos al lado la parte de los videojuegos. Lo que, o los que siguen pensando que se trata de un videojuego, de entretenimiento, ahondamos un poco en la parte conceptual. O sea, Pokémon Go fue creada por Niantic, cuyo CEO, John Hank, fueron los fundadores de Keyhole. Y Keyhole es una herramienta de seguimiento de hashtags en tiempo real para los especialistas de marketing que utiliza tanto Twitter como Instagram como Facebook. O sea, fíjense que Google tomó el control de Niantic y de Keyhole y el anterior CEO de Google, Eric Schmidt, estaba gestionada toda la parte digital de la campaña de Hillary Clinton a partir de la startup que se llamaba Groundwork. Y por otra parte, cuando Hillary Clinton fue secretaria de Estado desde el año 2009 hasta el año 2013 en la administración de Barack Obama, los administradores de Google se reunieron con funcionarios de la Casa Blanca cientos, repito, cientos de veces. Bueno, volvemos a la parte de Pokémon Go. En un mundo pedestre de individuos normales, entre comillas, o quienes se supone que son normales, son capaces de pasar horas y horas y horas y horas y horas, a veces incluso a riesgo de sus vidas, capturando a estos Pikachu, lo que confirma que la frontera natural hasta ahora entre la virtualidad y la realidad, entre lo falso y verdadero, la barrera entre la vida y su negación se ha suprimido. Y ahora vamos con lo principal. Lo que la gente no sabe es que las empresas emergentes que criaron los juegos de realidad virtual y realidad aumentada venden los datos de seguimiento de sus usuarios. Tampoco saben que una sesión de juegos de realidad virtual de unos 20 minutos registra dos millones de puntos de datos sobre el movimiento de su cuerpo y las que las compañías de seguro, por ejemplo, son los clientes que compran todos los datos del juego. El año pasado, en el Foro Económico Mundial en Davos, el tema de realidad virtual y la realidad aumentada eran temas de discusiones del debate entre los políticos y los ingenieros sociales. Como ejemplo, os pongo un caso concreto que presentaron en Davos. Uno de estos casos que se presentó explicó que un joven, un mes después de jugar, fue rechazado por una nueva póliza de seguro de vida. Dado su excelente estado de salud, él no podía entender por qué. Y varias aplicaciones más tarde, la compañía de seguro reveló que los datos de seguimiento de esta persona del juego del labirinto de realidad virtual revelaron patrones del movimiento de comportamiento que a menudo se ven en las personas en las primeras etapas de la dimensión. O sea, más tarde, la hermana de este hombre que no había jugado el juego del labirinto de realidad virtual también fue rechazada por póliza de seguro de vida y los cuidados a largo plazo, ya que la demencia tiende a ser hereditaria. O sea, ojo, la ciencia del uso de los movimientos rastreados en la realidad virtual para predecir la dimensión y la tecnología para hacerlo son muy, muy reales. Y actualmente no existen estándares o regulaciones sobre cómo se recopilan, utilizan o comparten estos datos. Entonces, los datos de seguimiento biométrico de realidad virtual y realidad aumentados, los micromovimientos de la cabeza, el torso, los manos, los ojos, pueden ser datos médicos que usan en su contra. Pueden diagnosticar o predecir ansiedad o depresión, esquizofrenia, adicciones, trastornos por déficit de atención, por hiperactividad, trastornos de espectro autista y muchísimo más sobre la función cognitiva y física de una persona. Y sin embargo, el problema aquí son las consecuencias no deseadas que surgen cuando estos datos médicamente relevantes se introducen en los perfiles psicométricos del usuario. O sea, dichos perfiles pueden comenzar como, bueno, relativamente inofensivos, simplemente prediciendo cuándo alguien podría estar preparándose para, por ejemplo, comprar un coche nuevo, etc. Y sin embargo, los perfiles psicográficos en expansión con insumos médicos podrían dejar a las personas vulnerables al tipo de escenarios descritos anteriormente, que además ya están en marcha como plan, digamos, de choque de esta élite en las reuniones de Davos. Entonces, en un estudio en que los investigadores recopilaron datos en 95 puntos de tiempo en la realidad virtual, pudieron identificar a una persona con un 90% de precisión. Y igual que el código postal, la dirección IP, la web de voz, los datos de seguimiento de realidad virtual y también realidad aumentada, deben considerarse como información de identificación personal potencial, porque se puede usar para distinguir o incluso rastrear la identidad de un individuo, ya sea solo o cuando se combina con otros datos de información personal o información identificativa. Y esto es un problema al que los profesionales del mundo de la investigación médica han estado lidiando durante décadas. O sea, los investigadores han demostrado que la información médica y de salud, como secuencia de ADN, por ejemplo, registros médicos, datos de investigación de la salud, despojados de nombres y otra información de identificación, se puede rastrear hasta llegar a la persona exacta mediante la combinación de estos datos con otras fuentes de datos disponibles públicamente. Esto también es una parte muy importante de lo que estamos viendo este acceso llegado al sexto tecnoparadigma. Ahora, sin embargo, a diferencia de los datos médicos, los datos recopilados por la tecnología de realidad virtual no están regulados actualmente y ninguna entidad externa supervisa cómo se recopilan o usan y también comparten. Y por último, si lo unimos, todo lo anterior, con el sistema de calificación social desarrollado en China y ya está aplicado en otros países a nivel mundial, Rusia, Europa, Estados Unidos, que debería obviamente implementarse de aquí al año que viene, es decir, el sistema que va a subordinar el destino del individuo a los intereses de un gran humano, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema de calificación social, un ciudadano se identifica en su integridad de las propiedades sociales, psicológicas, biológicas de un individuo y una cascada de estas calificaciones de grupos y colectivos como un sistema de gestión integral. Y con todo lo que sabemos sobre Bill Gates, las vacunas, la nanotecnología, con que nos quieran indicar, deberíamos pensar muy bien y mucho sobre el destino que nos espera. Con esto terminamos, Daniel Estudio, en nombre de nuestro programa y nuestro canal Ángel Metropolitano, gracias y hasta la semana próxima. Adiós.